¡Tócale! ¡Tócale! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Ya! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ve! 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 ¡Vamos! Ya puedes entrar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, pígale. Pígale! No sé qué pasó. Si le pide? Chula! No le pague. Pane! Dile! Ahí está, salga! Solo! ¡Ságra! ¡Pégale! Préstela, préstela. Pégale! Igual, ¡sí fuerte! No, 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 no.